Norma Palafox celebra 2 millones de seguidores luciendo su más pequeño short junio 8, 2020. Como toda una celebridad en regues. Festejó que llegó a 2 millones de... En Instagram con un regalo visual para sus fans. Desde que se volvió un icono de él. Femenil, Norma Palafox ha combinado sus fotografías en redes con distintos atuendos. En algunas ocasiones, la futbolista difunde imágenes en las que se le ve practicando deporte, mientras que otras opta por mostrar su lado coqueto. Con la celebración de los 2 millones, Norma posó con un diminuto... De mezclilla que dejó ver demasiada piel. La deportista combinó el color del short con un suéter delgado largo que dejó abierto y un top negro. Con gafas y un pequeño bolso colgando, Norma Palafox presumió el estilo que tiene para vestir, dejando a sus seguidores con la boca abierta. La imagen de la joven practicando. Quedó olvidada, comparada con esta imagen que robó suspiros por la manera en que Palafox lució su delgada cintura y sus atributos ante la cámara. La futbolista agradeció a sus seguidores por su apoyo y les mandó mensajes de cariño durante su festejo. Los internautas la llenaron de emojis de corazón y de fuego, además de que cientos de piropos halagando su figura se hicieron presentes en los comentarios. Los fans de Palafox resaltaron que se ve muy guapa con el apuendo, con el maquillaje y con los labios rojos. La publicación superó los 230.000 me gusta y los 1.400 comentarios en 8 horas. Anteriormente, Norma Palafox ya había posado con short presumiendo sus torneadas piernas. No obstante, la mayoría de prendas que suele utilizar son deportivas. Norma Palafox causó sensación durante la cuarentena al acercarse más a sus seguidores. Con vídeos de TikTok, la futbolista debutó como influencer en la plataforma de origen asiática obteniendo los aplausos de los internautas. Hace unos días, Norma también llamó la atención en redes por utilizar un cubrebocas costoso. Al igual que sus compañeros de las chivas, Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, Palafox subió una imagen con una mascarilla que tenía el logo de la marca internacional Louis Vuitton. La joven recibió críticas por el ostentoso artículo, aunque la mayoría de sus fans la exhortó a no hacer caso a sus detractores. ¡Gracias! 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 Gracias.